Muy buenas, que tal estáis mis queridos amantes del corazón, espero que estéis teniendo un día maravilloso Poneros cómodos porque hoy os traigo un videito de hemeroteca que no va a dejar indiferente a nadie Es un vídeo que no puede quedar enterrado y que os voy a pedir a todos que por favor compartáis con todas vuestras ganas Y es que el otro día cuando puse un trocito de este programa, mucha gente lo está comentando en redes Pero tengo que hacer unas correcciones, el otro día el trocito que puse, que lo rescaté porque me lo encontré en Twitter La verdad, dije que era de 2015 y es que era lo que ponía en el tweet Pero es que ahora encontrando el programa completo, resulta que es de 2014, 22 de mayo de 2014 Crónica Rosa, el programa de Federico Jiménez Los Santos, os lo recomiendo al 100%, ya sabéis que les adoro Hace poco estuve visitándoles, estuve allí en el plató, me estuvieron enseñando los estudios Y os puse este trozo de programa para que viéseis, ¿no? Qué curioso como ya hace casi una década se hablaba de esta supuesta relación de Jaime del Burgo con Doña Leticia Bien, pues resulta ser que esto es 2014 y os voy a poner otro extracto del programa original En el que a lo mejor, entre líneas, los colaboradores nos cuentan otra cosa Está ahí mi querida Isabel, está Federico, está Alaska, está Beatriz Cortaza, os lo pongo a continuación Simplemente recordaros a todos, por favor, dos cositas, si os interesa este tipo de contenido En este canal te enterarás de todo el chismorreo, Crónica Rosa, Crónica Social, Noticias de la Tele Solo dos cositas que son gratis Suscribirte, tienes el botón ahí de suscribirte y que me regales el like, que es el dedito para arriba Escuchar atentamente porque aquí nos vamos a dar cuenta de algo ¿Cómo se llevan en realidad Telma y Leticia? ¿Sabía algo Telma? ¿Hubo algún mosqueo entre ellas? Escuchemos Son esas informaciones que se comentan cuando está la publicidad en los medios de información Pero que ya empiezan a salir, porque se habla de un enfado o un distanciamiento entre la princesa y Jaime del Burgo La princesa, ahora reina, y Jaime del Burgo, un distanciamiento O sea, ¿qué pasó para que tuvieran un mal rollo en el año 2014? Eran mejores amigos, era la persona de confianza de la reina Era alguien que nunca le había traicionado Y de repente, precisamente por estas fechas que son de las fechas que se están hablando Pues hubo algo que les hizo distanciarse Sin poner en antecedentes Y ya empieza todo a ser bastante maravilloso De esto siempre que acaba liándolo a Pez Arena En la historia reciente siempre que acaba liándolo a Pez Arena Ahí no sé qué es lo que querrá decir Federico Pero yo creo que está lanzando un mensaje para que lo pillemos entre líneas Porque cuando quieres hacer un favor a la institución y la institución no sabe por dónde anda Pues lo que parecía y lo que estabas convencido de que era un favor Al final resulta que es un disfavor o algo peor Siempre se ha puesto sobre la mesa que el tema de que estas historias salgan a la luz Pues tiene que ver con un ataque a la corona o a la propia Leticia Porque en una primera instancia se hablaba de que era un ataque de la gente de la Casa Real Que estaba en contra de Leticia, que no querían a Leticia allí Pero es que ahora, a día de hoy, sacar esto es un ataque y una humillación directamente para Felipe VI Está claro que yo a esta pareja siempre le llamo la extraña pareja Es todo rarísimo Jaime es el íntimo amigo de Leticia Incluso se habla que tuvieron su historia sentimental Ahí hablan ya de esa relación pero anterior a Felipe Por supuesto antes, hablamos de antes Por supuesto antes, hablamos de antes O sea, aquí en 2014 se sabía que este Jaime del Burgo pues era un novio anterior a Felipe De la reina Leticia, bueno en aquel momento princesa Bueno cuando estuvo con él ni princesa ni nada Pero claro, estamos hablando aquí en mayo de 2014 de que se empiezan a enterar en los medios Y corre el rumor de que hay un distanciamiento entre estos buenos amigos Antes le pone de testigo de su boda Es su hombro donde echar las lágrimas que ya no puede echar con su primo hermano Testigo de la boda, su hombro donde llorar Es su hombre de confianza, el único que no le ha traicionado Hombre de confianza, el único que nunca le ha traicionado Se suponía Y encima le arregla el problema Telma Que seguramente es de las cosas que más le agobia a la princesa después del drama familiar Exactamente, yo creo que ese es el momento en que el tipo demuestra que es de fiar Manda esa carta al mundo diciendo aquí estoy yo Dando la cara completamente por la hermana de Leticia Aquí yo soy Sansón, etcétera No, como es el macho alfa, ha vuelto y aquí estoy yo Y todo eso iba fenomenal Pero a los poquísimos meses ya empezaron los rumores de que este matrimonio no funcionaba A los poquísimos meses, o sea Jaime del Burgo es como si hubiese estado con Telma Es que no lo quiero decir de manera despectiva Bueno, nunca lo diría de manera despectiva Pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido con lo que voy a decir La reina Leticia se parece... Bueno, las tres hermanas en realidad se parecen mucho, ¿no? Me da la sensación de que en realidad a Jaime del Burgo Telma no le llenaba desde el primer momento Si ya la prensa tenía rumores de que a los pocos meses el matrimonio ya estaba mal Estamos hablando de que la prensa se entera a los pocos meses Vamos, que duraron dos días bien Pero si ese matrimonio yo creo que no ha existido Federico, yo creo que ese matrimonio no ha existido nunca Esa es la cuestión Entonces el triángulo, como se explica Leticia, Jaime, Telma Es que nadie lo acaba de entender, todo es raro Todo lo que creo entender yo por Apez Arena Yo siempre me confío a la obra Porque se supone que siempre está dirigida por una buena intención Es que la relación es la de Leticia con Del Burgo Federico, ¿eh? Y esto, como Leticia tiene la enemistad del rey La enemistad feroz en el libro que acaban de sacar Inda y Urrestieta Este es otro libro que sacaron por aquella época Algún día comentaremos algunos titulares también de ese libro Tres cosas clarísimas Siempre es un libro, ¿no? El que pone sobre la mesa los titulares Primero, la enemistad de Leticia Con Cristina, Urdangarín, Elena, la reina y el rey es total Y se ha ido agravando precisamente por todo el caso Urdangarín Y hoy es un paripé El príncipe en una escena Lo cuentan Inda y Urrestieta en ese libro La intocable Está lleno de perlas sueltas El príncipe dice Como dice Leticia Como dijo Leticia la primera En realidad eso de instituto nos Quiere decir nos forramos ¿Y qué régimen de vida era él? Bueno, de hecho, el tema del caso Nos Era lo que se achacaba A que la pareja sufriera crisis Yo creo que no puede sufrir un matrimonio No va a sufrir una crisis Por lo que haya hecho tu cuñado Yo más bien creo que eso era Pues bueno, podría ser motivo de discusiones y cosas Pero vamos, tanto como para crisis Eso, que con esos ingresos ¿Cómo iban a comprar una casa de 6 millones de euros Más 3 millones de reformas? ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? Que de ninguna manera Es decir, ¿y qué es Leticia? El elemento de tal Pero claro, el rey cuando cambia de bando Cuando deja de apoyar al príncipe Y pasa al de la reina de Italia Hay que proteger a Cristina Cuando aparece Corina también de por medio Corina, espectáculo Bueno, pues ahí es a por Leticia Y de Leticia, bueno Yo es que no puedo contar las cosas Que me han dicho de Leticia Y me han enseñado Pero vamos Yo no puedo contar las cosas Que me han enseñado de Leticia ¿Vale? Que he visto y me han enseñado de Leticia Que me han contado Y que me han enseñado Resulta ser que a la prensa ya en 2014 Pues se le enseñaba cositas, ¿no? Sobre Leticia Que a lo mejor no la dejaban en un buen lugar Familia, ¿qué pensáis de esta bomba? La dejo en vuestras manos Vais a compartir este vídeo Vais a suscribiros Vais a darle al botón de like Confío en ustedes, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Os mando un besote enorme Y chao, chao Muchas gracias por el apoyo Chao, familia Nos vemos en el siguiente vídeo Y os cuento más Si te ha gustado el vídeo Dale al botón Y suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!